Yo creo que el manejo tan terrible que se le ha dado a este tema, sumando a ello las respuestas tan escuetas que le ha dado la propia ministra, son objeto de investigación porque estamos hablando de dinero de los costarricenses, estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de contrataciones, estamos hablando de montos millonarios que definitivamente deben ser investigados a la manera en que se manejó, máxime que no es una primera experiencia para Costa Rica. Este festival se ha hecho durante muchos años, hasta en esta ocasión se dan los lamentables hechos que se han dado y pues entonces creo que se debe investigar para saber con certeza realmente cómo lo manejó el Ministerio de Cultura, que a todas luces por lo menos y a primera impresión, de acuerdo a lo que ustedes mismos han reportado, fue de muy mala manera y como se ha dicho en redes sociales, un fiasco.